Hoy tenemos un vídeo que me pedisteis hace unas semanas, cómo enseñar a vuestro perro a subir al coche y que cuando se abre la puerta no salga disparado. Algunos tenéis el problema de que tenéis un perro grande y de que no sabe subir al coche y otros vuestro problema es que cuando abrís la puerta el perro sale disparado y eso es peligrosísimo porque lo pueden atropellar. Si seguís las técnicas que voy a compartir en este tutorial conseguiréis que le encante ir en coche. Además, al final voy a compartir un tip para evitar los mareos. Hola, soy Manuel de Canine Series Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y hoy tengo una cosa importante a comentaros, especialmente para los que sois de Madrid o de cerca. En febrero voy a estar dos semanas en la escuela de Tito Barbón impartiendo una formación donde voy a explicar las bases de mi sistema de adiestramiento Canine Coaching. Abajo en la descripción te dejo el link para que puedas acceder a toda la información y para que puedas hacer tu reserva. En la descripción también os dejo el link a un vídeo oculto donde os explico los motivos por los que no estáis consiguiendo los resultados esperados con vuestro perro. Y ahora sí, ¡vamos! Enseñaré a saltar. Ellos tienen una capacidad física para dar saltos increíbles. Si tu problema es que no sube al coche, enseñaré a saltar a la orden y de manera progresiva ves aumentando la altura hasta llegar a una altura similar a la del coche. Te buscas un escalón. Si hace falta, si con este tiene mucha dificultad, más pequeñito, no pasa nada. Coges un premio que le guste mucho. Esto es una salchicha de Frankfurt. ¿Vale? Y lo que vas a hacer es enseñarle al perro la salchicha. Él te va a hacer esto. Aquí ya le puedes dar un poquito. Aquí le puedes dar un poquito y le haces que la quiera coger. Aquí se te va a quedar trabado. En muchos casos, ¿ves? Le costará. Le ayudas un poquito. ¿Ves que le ha ayudado un poquito con el collar? Y aquí arriba le das muchos premios. Le das muchos trozos. ¡Hala! Muy bien. Cuando lo hayas hecho varias veces, verás que este... Bueno, es que ella ya quiere saltar de golpe, pero ya sabe saltar. Pero verás que este trámite te lo hará mucho más fácil. ¿Ves? Te hará algo así. Muy bien. Aquí le seguirás. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Premios, premios. Y luego ya, cuando hayas repetido esta segunda fase, digamos, simplemente será... ¡Venga! ¡Hop! Y aquí ya le vas a poner... Si quieres le pones nombre, le pones hop, si quieres. ¿Vale? Por ejemplo, o salta, lo que tú quieras. Empiezas con un escalón pequeñito, luego uno como este, luego otro más grande, que sea ya pues más alto, más tipo la altura del coche y luego ya te vas para el coche. Entonces, tanto si tu perro sabe subir al coche como si le cuesta subir o incluso lo tienes que subir tú a brazos, a cuello, le vas a hacer que tenga una experiencia agradable arriba. Fíjate, yo le he puesto aquí pues un colchón que el perro pues se sienta cómodo y entonces, una vez está arriba, se va a encontrar con un montón de premios y que el perro, tanto si sabe subir como si no, se encuentre el sitio del coche lleno de premios. De esta manera, lo que va a suceder es que tiene muchísimas ganas de entrar y de saltar arriba y se va a esforzar. ¿Vale? Entonces, yo siempre le pido una consulta y esto, te voy a dejar ahora mismo un link para que enseñes o para que le puedas enseñar cómo conseguir esta consulta. Aquí arriba en el link lo verás. ¿Ves? Ella está esperando mi consulta, mi liberación para adelante. Sí. Y asalta. Vale, ahora ya tenemos al perro que sabe subir dentro del coche y que lo hace muy motivado. Lo que te va a pasar normalmente es que cuando abras la puerta el perro va a salir disparado. Entonces, tú aquí lo que tienes que hacer es abrir sigiloso. ¿Vale? No se te ocurra abrir de golpe, sino que abres como, fíjate, incluso mirando. Si ves que va a salir, la puerta se cierra. ¿De acuerdo? Abres sigiloso, con cuidado. ¿Ves que va a salir? La puerta se cierra hasta que el perro dirá, ostras, cada vez que quiero salir la puerta se cierra, me quedo aquí. Y en el momento que el perro no te da la señal de querer salir, premio dentro. Venga, pues esto lo vas a repetir hasta que consigas abrir la puerta y que el perro se te quede aquí. Que sepa que que la puerta se ha abierto no quiere decir que él ha de salir. ¿Vale? En este momento lo que vas a hacer es darle una señal de salida. Te vas a poner un premio en la mano y le vas a llamar o le vas a dar la señal. Yo le digo OK. Y entonces ella viene. ¿Vale? Es importante o es interesante que te pongas un premio en la mano y crees el patrón motor de venir hacia ti, de venir hacia ti. Que no sea OK y el perro sale disparado y se va se va súper lejos. Entonces, de cierta manera estás otra vez consiguiendo lo que no quieres. Esto es para que el perro no se vaya corriendo cuando abres el maletero. Así que el OK tiene que cerrar contigo, con la entrega. Entonces, si se lo enseñas con un premio luego ya lo quitarás y en principio el OK ya está montado de que va a venir hacia ti. ¿Vale? Ahora vamos con el último paso, con las señales trampa. Este paso es más opcional pero si realmente quieres que tu perro interiorice bien el ejercicio y comprenda de verdad la señal de OK, te recomiendo que inviertas un poquito de tiempo en ello. Además, es bastante divertido. Con las señales trampa conseguimos que nuestro perro esté mucho más concentrado y pendiente de lo que vamos a decirle o de lo que tiene que hacer. Trabajar con estas señales va a marcar la diferencia entre un perro que obedece y un perro que además de obedecer está comprendiendo lo que hace y es un verdadero crack en ello. Además, son súper divertidas. Vale, pues las señales trampa consisten en decirle otras palabras que no son la señal de liberación, que no son el OK, ¿vale? Para que realmente el perro esté escuchando y demuestre una comprensión de esta señal que le hemos enseñado porque si no lo que te pasa es que abres el maletero y nada más que estornudes el perro sale disparado, Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vas a estar muy preparado porque si el perro al principio se va a equivocar entonces cerrarás la puerta, ¿vale? Por ejemplo, ¡oh! No ha fallado le doy un premio. ¡Buena! ¿Vale? Si hubiese querido salir simplemente pues bajo un poquito la puerta y vuelvo a repetir la señal. ¡Oh! ¡Ah! ¡Buena! No falla! ¿Vale? Y yo que sé, le dices cualquier palabra. ¡Lechuga! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Vale? Realmente, sí que te vas a poner un premio y le vas a dar la señal buena. ¡Ok! ¡Uh! ¡Buena! Y nada, pues lo trabajas como un juego. ¡Consulta! ¡Sí! ¡A la buena! ¡A la buena! ¡Venga! Y ahora vamos con los dos tips extra para que le encante ir en coche y para minimizar el riesgo de mareos. El primer tip para que a tu perro le encante ir en coche te servirá especialmente si no has subido nunca o si has subido pocas veces. Cuida muy mucho que los primeros paseos sean cortos y que además cuando salga el perro del coche tenga experiencias positivas. Que la asociación que haga con bajar del coche sea algo positivo o algo que le gusta dar un paseo o jugar con un amigo suyo algo parecido a esto. Segundo tip Si tu perro se marea evita darle de comer 4 o 5 horas antes de subir al coche. Vamos con la pregunta ¿Me gustaría saber si tienes algún problema con tu perro dentro del coche que no hayas podido solucionar? ¿Ladra demasiado, por ejemplo? Si es así déjamelo abajo en los comentarios. Echale un vistazo a los comentarios para acceder al link donde te explico el motivo por los que no estás consiguiendo los resultados que esperas con tu perro. Ya sabes si durante el mes de febrero vas a estar por Madrid o puedes acercarte abajo en la descripción encontrarás un link para que puedas hacer tu reserva para el curso de adiestramiento y de canal coaching. Dale un like al vídeo si te ha gustado te agradeceré mucho que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este semana a semana. Si quieres que tu perro sea un verde aerocrack recuerda trabajar las señales trampa. Nos vemos la semana que viene ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!